Estamos decididos en seguir trabajando y gestionando recursos para resolver definitivamente el problema de inundación en el preescolar Juan José Barajas Noriega, así lo expresa el presidente municipal Quique Velasco en el recorrido de supervisión de trabajos de esta instancia educativa. Me encuentro en el preescolar Juan José Barajas y se encuentra en la delegación de Bellavista. Estoy haciendo trabajos de supervisión de obra. Un problema que teníamos desde hace muchos años, porque esta institución se inundaba, ya se empezó a resolver el problema de raíz. Sabemos que no es suficiente, pero hicimos la gestión correspondiente en el gobierno del Estado y sus diferentes dependencias y ya empezamos a resolver el problema. Tenemos aquí un módulo que va a constar de salones y baños, que va a ser el primer paso de otros tres que se van a tener que hacer. Seguimos trabajando, seguimos comprometidos con los ciudadanos del municipio de Acatlán de Juárez y vamos a seguir gestionando recursos en beneficio de todo el municipio. Saludos.